Lola Lola A mí me llaman, llaman pan y telofino Que yo traigo lo que gente quiere Entre Prado y Netuno, de Netuno calle reina De la reina a la victoria, de Victoria albedao A mí me llaman, llaman pan y telofino Que yo traigo lo que gente quiere Del Polal a la Turiano, del Gallego al Tropical Del Sucia Tropicana, y hasta en la Academia estoy Y toda la gente dicen fino, voy a gozar Dime fino lo que trae Fino bonito, mira que rico, vamos a gozar Esa rubia esta de bala y yo la quiero fumar Rubia quema, mira la rubia te quema y te dejena Rubia quema, panetelo, panetelo, dame de lo que trae Rubia quema, pero que rico y que dañajona quiere fumar Rubia quema, peri Belén, peri Belén, peri Belén, peri Belén ¡Vaya! ¡Ay, ay, ay! Arriba quema, paneta haciendo cañón Rubia quema, paneta quer petit Uy, dan ganyón Rubia quema, mira la rubia te quema y te deja enar Rubia quema, panetelo, panetelo que tú traes Rubia quema, yo yo quiero fumar esa rubia hasta de bala y mam Rubia quema, mira que rico y mira que bueno vamos a fumar Rubia quema, panetelo, panetelo, panetelo que bueno está Rubia quema Música Por y Belén, por y Belén, por y Belén que buena está